Bueno, muy buenas tardes, le queremos hacer que nos acompañe esta reunión, les llamo ahora conversatorios, pero bajo las actuales condiciones en que estamos, como ustedes pueden imaginar, discutir y hablar de nuestros temas centrales y que nos hemos olvidado de adolescentes, niñas y niños, se convierte en algo que no podemos odiar por ningún motivo. Yo le quiero agradecer al Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños, Niñas, Niños, Niños, Niñas y Adolescentes, Sipina, y además, para que iniciemos el tema que hoy tenemos, que va a ser muy interesante, permítanme presentarle a Gabriela Pola, quien es la Subdirectora de Enlace con Instituciones Públicas. Ella nos da la introducción de qué se trata esto, y luego ya regresamos con quienes estamos presentes en este conversatorio. Gabriela, te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás? Adelante, Gabriela. Muchas gracias, Javier. Pues, les damos la gran bienvenida a este conversatorio que va a tratar sobre adolescentes, y en este día, que es el Día de la Niñez, no podemos olvidar también a las y los adolescentes. También son niñas y niños hasta los 18 años, aunque a veces son niños cuando les conviene. Y les queremos invitar a que participen en la activación del Día del Niño. Estamos invitando a que en un dibujo nos pongan este Día del Niño Yo, que nos escriban, dibujen, y que lo puedan pegar en la puerta de su casa o en la ventana para que así se queden en casa, y que le tomen una foto y se unan con esta foto al hashtag cipina-mx, o al hashtag este Día del Niño, el Día del Niño y la Niña. También queremos invitarles a que participen en una consulta que se llama Crónicas de la Cuarentena, en este contexto en el que estamos, nos es fundamental escuchar a las niñas, a los niños y a los adolescentes en las acciones de política pública que se están teniendo. Les invitamos a participar en esta consulta, Crónicas de la Cuarentena, con una historieta en la que las y los adolescentes van a poner qué es lo que están viviendo, nos van a contar sus vivencias de lo que están viviendo en esta cuarentena. Queremos escuchar qué les ha gustado, qué no les ha gustado, qué historia le quieren contar al mundo. A través de una historieta, le toman una foto y nos la mandan al correo electrónico participa-nna-cgob.gob.mx. Y la participación directa de las y los adolescentes en materia de política pública, en las acciones que está realizando el gobierno y todas las instituciones que forman parte del sistema, es fundamental. Por eso es que estamos invitando a un diálogo intergeneracional que se llevará a cabo el día 8 de mayo a las 4 de la tarde, a las 16 horas, horas del centro de México, en el cual las y los adolescentes van a poder platicar de forma directa con autoridades del gobierno mexicano. Por supuesto, estará allí nuestro secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, el licenciado Ricardo Bucio Mújica. Y esperamos que muchas y muchos adolescentes nos acompañen y que a través de las redes sociales nos puedan contar qué es lo que están viviendo y qué es lo que proponen para seguir garantizando sus derechos. Próximamente también tendremos el estreno de un periódico dirigido a adolescentes. Búsquenlo en nuestras redes sociales, se los vamos a estar haciendo llegar. Ahí van a ver, vamos a recuperar algunas historias de las que nos lleguen en la consulta. Así que estas son parte de las acciones que desde la Secretaría Ejecutiva estamos realizando para seguir garantizando los derechos de las niñas, los niños y en estas en específico de las y los adolescentes en este contexto. Así que, pues sin más, les doy las, les doy la bienvenida y las gracias y esperamos que sigan participando en esta consulta. Bueno, muchas gracias Gabriela, en verdad Gabi, muchas gracias. Mire, déjeme como para iniciar primero esta virtud, estas ventajas que tiene poder participar en un conversatorio de esta naturaleza con personas que entienden de qué se trata este asunto. Le voy a decir cuál es el título que se ha colocado para la, para el conversatorio, que creo que abre muchas posibilidades. Cuando platicábamos previo al, al, al desarrollo del conversatorio mismo, me hicieron llamarla, me llamaron la atención de algo que siempre hablamos de los jóvenes con un genérico, ¿no? De los niños, ¿dónde andan los adolescentes? ¿Quiénes son los adolescentes, no? Este, no solamente en México, sino en el mundo. Entonces, mire, de lo que se trata es el título que, que se ha sugerido es adolescencia, aquí lo anoté, adolescencia en la contingencia, cómo acompañarles para una convivencia libre de violencia y también yo diría, este, constructiva, edificadora, etcétera, ¿no? Entonces, a ver, periodo que se produce con mayor intensidad, que esto es algo muy importante, entre las tendencias individuales, las adquisiciones psicosociales, las metas socialmente disponibles, las fortalezas y las desventajas del entorno. Eso todos lo sabemos. No voy a adelantarme mucho por, para que precisamente se plantee por parte de nuestras, las personas con que conformamos este conversatorio, que puedan ser de enorme relevancia. Le quiero decir que, eh, vamos a estar aquí como hasta las tres, eh, vamos a echar a andar la primera ronda con diez minutos, eh, luego vamos a echar una segunda ronda para escuchar un segundo momento en función de lo que se ha dicho tanto de una como de otra de las, eh, participantes y luego, pues bueno, ahí está usted del otro lado, ¿no? Yo creo que hay muchas preguntas, si son, si son de carácter particular, háganoslo saber, si son para que se haga una reflexión, también háganoslo saber para que una muy buena participación. Eh, hay algo que, que es, eh, relevante, este, en estos nuevos métodos de comunicación, este es al mismo tiempo una oportunidad, porque estamos todos encerrados, y el que no esté encerrado, supongo que será superior a sus fuerzas y a sus muchas cosas, pero estamos todos encerrados. Entonces, voy a presentar a las dos participantes, estaremos dialogando con ellas sistemáticamente, para que ustedes las conozcan, sepan quiénes son, si no es que ya saben quiénes son. Rosa María Ortiz, ella es paraguaya, es experta en, internacional en derechos de la niñez y la adolescencia, licenciada en medios de comunicación social en la Universidad Católica de Nuestra Señora de la Asunción, Paraguay, y aquí viene la parte de su experiencia. Ha sido relatora para los derechos de niñas, niños y adolescentes, y vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del, 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 del CID, miembro de, integrante del grupo de trabajo del protocolo de San Salvador sobre derechos económicos, sociales y culturales, también miembro y vicepresidenta del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, asesora de derechos humanos y diversidad cultural de la Secretaría Nacional de Cultura de la Presidencia de la República de Paraguay, fundador y cofundadora, miembro de diversas organizaciones y coaliciones de derechos humanos, y ha recibido diferentes reconocimientos, uno de ellos el premio en categoría internacional por la igualdad y la no discriminación por el CONAPRED, premio Peter Benenson por la defensa de los derechos humanos por amnistía internacional y premio a la mujer paraguaya. Así que presento para ahorita inmediatamente presentar a nuestra otra participante, Rosa María, te saludamos, mucho gusto en saludarte, gracias que estás y que nos permites conversar contigo. También con nosotros está Elena Laguarda Ruiz, ella estudió la carrera de comunicación en la Universidad Iberoamericana y cuenta con estudios de sexualidad humana y sexualidad humana infantil. Fue directora fundadora de la Manta de México AC, organización en su lucha contra el SIDA, que cooperaba con el esfuerzo internacional de frenar la pandemia liderado por Names Project de los Estados Unidos. Socia fundadora de la Asesoría Educativa y Prevención, ha realizado investigaciones sobre códigos de violencia de género en diversas escuelas, autora de diversos libros sobre prevención de la violencia entre lo que destaca, uno que incluso tuve oportunidad yo de conocer, que es A un clic de distancia, que brinda a los adultos estrategia para abordar el tema de la pornografía con niños y adolescentes. Su último libro, álbum donde se aborda el tema de maternidad y paternidad, fomentando también una cultura de adopción. Elena se caracteriza por un compromiso social, su capacidad de escuchar a la comunidad y descifrar sus necesidades. Como alcanzan a apreciar, tenemos en verdad una muy buena posibilidad de intercambio de opiniones. Entonces, si ustedes no tienen inconveniente, vamos a empezar a escucharlas. Les digo más o menos 10 minutos, escuchemos, diríamos una especie de saque, un echar a andar las cosas para ver hasta dónde vamos, en qué estamos, sin olvidar, le quiero reiterar, adolescencia en la contingencia, cómo acompañarles para una convivencia libre de violencia. Dicen que todos tenemos algo de niño toda la vida, pues los adolescentes son los que están en términos técnicos más cerca de la niñez que cualquiera de nosotros. Así que, bueno, también hoy saludando y respetando profundamente y gozando a las niñas y a las niñas. Bueno, si te parece, Rosa María, empezamos contigo, si no tienes inconveniente. Y de nuevo, muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Espero que funcione el audio desde aquí, desde Paraguay. Y quisiera felicitar en primer lugar por esta iniciativa a CIPINA de México. La palabra sistema nos refiere a una interacción, a una sinergia de diversas disciplinas. Sabemos que sinergia significa más que la suma de las partes. Y eso es lo que, al hablar de sistema, hablamos de diversas autoridades, de diversas políticas públicas, de diversos niveles de gobierno, de diversos sectores de la sociedad. Y se apunta, evidentemente, a un diálogo intergeneracional al hablar de los derechos de niños, y sobre todo los derechos de los adolescentes. La palabra común, por lo tanto, es diversidad, es interacción, es diálogo, es trabajar juntos. Y díganme ustedes si no es eso justamente lo que estamos viviendo en este tiempo de pandemia. Estamos atentos a lo que dice el Ministerio de Salud, pero también el de Educación, el de Desarrollo Social, el de Economía, los científicos, los expertos en datos, en informática, los tres niveles de gobierno, pero también y sobre todo se vuelven imprescindibles los gobiernos descentralizados. Las iniciativas sociales locales, las ollas populares, la creación de respuestas antiguas y nuevas a esta urgencias que enfrentamos. Entre estas, este sistema de webinars que se inventarán nuevas, pero en este momento está respondiendo a una necesidad de comunicación urgente, ¿verdad? Y las adolescencias en este tiempo, viviendo a su manera, es muy diferente a las de cómo vivimos otras edades. Este sistema en la pandemia. Ya no son niños solamente, aunque aparte siguen siendo niños. Y los adolescentes están practicando ser adultos, pero todavía no llegan a ser. Y hacia allí se dirigen sus esfuerzos en demostrar que ya no son niños y en aprender a ser grandes. Y justo les cae la cuarentena cuando el aislamiento social les golpea con mayor fuerza, pues están en el momento de su desarrollo, la necesidad de socializarse vive con mayor urgencia. Así que gracias, Asipina, por esta oportunidad de dialogar sobre lo que necesitan los y las adolescentes, sobre sus derechos y las respuestas que le damos como sociedad y como Estado. Quisiera hacer referencia, cuando decimos los derechos humanos del sector adolescente, de dónde surgen los derechos humanos como respuesta a otra gran tragedia que tuvo la humanidad, que fue la Segunda Guerra Mundial. Asustados por todos los efectos y las atrocidades vividas en ese acontecimiento mundial, es que surge la decisión de la humanidad de adoptar los derechos humanos como esas necesidades imprescindibles, ineludibles, a las que los estados a partir de entonces iban a apostar y obligarse para evitar a repetir esas atrocidades vividas por la humanidad. Y esas convenciones de derechos humanos que hoy tienen como 70 años están por encima de las leyes nacionales, porque eso es lo que quisieron los estados, darle un estatus superior para que no sea el Estado o cualquier gobierno que pueda pasar por alto estas necesidades. Mucho se ha avanzado en este marco teórico, pero también queda mucho por hacer, porque si no, no estuviéramos y parece que hay un problema de conexión. ¿Me escuchan bien? Yo no te escucho. Bien. ¿Sí? ¿Puedo seguir? Sí, adelante. Sí, adelante. Bueno, gracias. Entonces, este marco de derechos humanos vio la necesidad de incluir grandes principios, porque no vamos a hablar de todos los derechos humanos, pero sí el principio de universalidad y el principio de no discriminación son conceptos que nos acompañarán en este debate en el día de hoy. Y los aprendizajes que hagamos van a ser atendidos también como necesidades universales que todos los estados que todos los estados deben asumir frente a esta pandemia. Y si no hay un acuerdo universal de todos los estados y de todos los niveles de gobierno dentro de cada estado, es muy difícil que se pueda enfrentar un desafío tan grande. porque esta pandemia justamente desnuda la desigualdad y la inequidad y por eso justamente que los sistemas de protección integral de niños y adolescentes no pueden estar fuera de esta discusión no pueden estar fuera de esta discusión del día de hoy. Es cuando la naturaleza y el planeta da señales urgentísimas que no pueden ser dejadas de lado, que incluso es causa hoy de esta epidemia. El cambio climático traerá situaciones aún más graves que este virus a la humanidad. Entonces, ¿qué es lo que falta para que comprendamos y para hacer comprender a la mayor potencia del mundo y cómo enfrentamos esta situación? Para acercarnos más a nuestros temas de la Convención de Derechos del Niño y de los Adolescentes, sectores de nuestra población que deben ser privilegiados y puestos en el centro de atención de todas las políticas de nuestros países, ¿cómo se explica que Estados Unidos sea el único país en el mundo que no lo haya ratificado, siendo a la vez la principal potencia del planeta? ¿Qué nos dice este hecho y qué debemos hacer frente a esto? Porque la influencia de esta potencia mundial ha provocado muchos retrocesos en movimientos llamados antiderechos humanos en nuestra región, pero no solo en nuestra región. Pues esta pandemia, así como en siglos pasados, otros sucesos trágicos vienen y hacen pensar a la humanidad sobre estas urgencias desatendidas, esta pandemia nos ayuda también a buscar, a encontrar los ajustes que precisamos para no desaparecer como seres humanos de la faz de la Tierra. Ya que la naturaleza renacerá sin nosotros, los humanos somos innecesarios para ella. Por lo tanto, ya no es cuestión de un sálvese quien pueda individual, sino en colectivo como seres humanos. Y en ese colectivo, hablemos del lugar que ocupan los adolescentes, no los olvidemos. Y en este tiempo de silencios, de angustias y reflexiones diversas, hemos aprendido a dejar un momento nuestros intereses particulares para enfocarnos en el bienestar colectivo. Avancemos en esta línea. Es que no tenemos que no, esa es la línea del enfoque de derechos humanos que debemos recuperar. En este tiempo de pandemia, hemos ganado tiempo, tiempo para pensar y darnos cuenta que sí podemos cambiar. Porque la naturaleza misma nos ha demostrado que si nos detenemos, los efectos del cambio climático están a la vista. Ese darnos tiempo para parar, reflexionar, cambiar, fue suficiente para limpiar el aire, los ríos, lagos, para convivir y conocer mejor sobre los efectos del ser humano en el cambio climático. Ese darnos tiempo también nos ayuda a ver qué tenemos que mejorar en cuanto al sector adolescente y sus derechos. ¿Hemos sentido la urgencia de contar con el sistema de protección integral de derechos en este tiempo de pandemia? ¿Qué lindo hubiera sido tener hoy los servicios por los derechos del niño y niña funcionando con fuerza y con recursos para estar en mejores condiciones de actuar hoy? Nunca antes lo sentimos tan fuerte como ahora. Hoy vemos que no estábamos preparados. ¿Cuántas veces hemos escuchado en estos días esta frase? Pero en esta pandemia no se escucha todavía con ciencia la importancia de contar con servicios indispensables a nivel local que atiendan la protección integral de derechos de los niños, adolescentes y sus familias. Ni siquiera en la pandemia. Por eso es claro que la distribución de kits de las vías carenciadas es suficiente. Ni siquiera eso estamos haciendo bien. La protección integral significa sobre todo Prevención, promoción, hacer entender, acompañar a los adolescentes con especial cuidado. Se sigue haciendo una atención asistencial como antes de la Convención de Derechos del Niño, como antes del enfoque de derechos humanos. Me consta que México ha hecho un gran trabajo de muchos años para poder instalar su sistema SIPINA. Me consta que hace 20, 25 años también Ecuador, Paraguay, Venezuela, Nicaragua han hecho esfuerzos y logros extraordinarios para instalar su SIPINA. ¿Qué ha quedado de todos esos esfuerzos? ¿Dónde han quedado los SIPINA que hoy serían absolutamente necesarios? ¿Y qué se ha hecho entonces por los adolescentes? Necesitamos reorganizarnos, poner a lo esencial en el centro, ese centro a los adolescentes. Los enfoques adoptados para garantizar el ejercicio de derechos adolescentes difieren grandemente de los adoptados por los derechos de los niños más pequeños. Y esa es el ambiente, identificar esa especificidad de las necesidades que tienen los adolescentes en una etapa de vida caracterizada por oportunidades, capacidades, aspiraciones, energía, creatividad, pero también por un alto grado de vulnerabilidad. Los adolescentes son agentes de cambio, son un recurso fundamental con un gran potencial para contribuir con sus familias, sus comunidades y sus países. En el mundo entero, los adolescentes colaboran de manera positiva en muchas esferas. Tenemos ejemplos de adolescentes que están liderando una nueva marcha de las organizaciones sociales y los estados en reclamo a los adultos por el mundo que les estamos dejando. Muchos adolescentes están entonces a la vanguardia también en el entorno digital y los medios sociales. Sin embargo, si uno escucha a la gente, atiende a las noticias, cuando se habla de adolescentes, se los asocia con personas peligrosas, con bandidos. Como dijimos, a pesar de todos los aspectos dinámicos y positivos que nos aportan los adolescentes, debemos atender el hecho de que también tiene un gran nivel de vulnerabilidad que debemos conocer y abordar. El crimen organizado conoce muy bien ese grado de vulnerabilidad y actúa para sus fines utilizándolos. No podemos dejar que el crimen organizado se haga cargo de los adolescentes de nuestros países. El diálogo intergeneracional, que con el apuro y la urgencia de la vida anterior no encontraba tiempo, nos llama también hoy, en ocasión de esta pandemia, a ser revisado, a ser discutido, a ser orientado. Ese diálogo intergeneracional hoy no podemos parar aquí para la intervención de los otros miembros. Gracias. Que hay muchas cosas importantes de las que ya nos has contado y han surgido muchas preguntas que, si te parece, escuchemos ahora a Elena e inmediatamente después. Ahí te pedimos que andes con nosotros para que compartamos todo esto. Bueno, ya le había presentado a Elena La Guarda. Querida Elena, te saludo, ¿cómo has estado? Para que ahora te escuchemos a ti, si te parece, bajo la misma dinámica. Adelante, Elena. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación. Me encanta la posibilidad de platicar sobre esta parte de los adolescentes que tienen razón, están más cerca a veces de la infancia de lo que uno está y presenta retos el poderlos acompañar y sobre todo en momentos de crisis como lo que estamos viviendo. Porque coincido justo con lo que Rosa María acaba de decir. Estamos en un tiempo de reflexión y creo que una sociedad que no le da y no cuida la infancia y no permite un discurso esperanzador y oportunidades de esperanza para los adolescentes, pues no está cuidando su futuro, así como no está cuidando su presente. Y yo creo que uno de los retos más grandes es poder acompañar a los adolescentes y para eso tenemos que aterrizar en que ciertamente hay de adolescencias a adolescencias. Todos los adolescentes pueden representar la sociedad de la que forman parte y hay adolescentes que viven en realidades muy duras, hay adolescentes que tienen más oportunidades, pero todos tienen como cosas en común y es importante saber estas cosas en común para poderlos acompañar. Uno, que están en un momento de crisis bien interesante, con una posibilidad de crecer maravillosa. Están en un momento de buscar su independencia, su autonomía, su identidad y ciertamente esto también los lleva a una crisis porque están en un momento ahora con el confinamiento de necesitar espacios de libertad y autonomía en donde lo que menos quiero es estar todo el tiempo con mamá o con papá compartiendo exactamente el mismo espacio. También están en un momento justo en este separarse de la autoridad en que necesitan muchísima privacidad, una privacidad especial para desde tener la posibilidad de fantasear y en la fantasía resolver todos, todos los imaginarios que vienen de cómo resolver problemas hasta también tener la posibilidad de la privacidad entrar en contacto hoy con otros amigos. Porque los amigos para los adolescentes y su grupo de iguales son fundamentales. Frente a este separarme de la autoridad, pues son quienes me acompañan en el camino y ese también está siendo un reto ahora justamente con este escenario que estamos viviendo. Por otro lado, también algo que sucede mucho con los adolescentes es que esta parte de poder estar encerrado y esta vivencia de necesidad de entrar en contacto con los amigos los llevan a que conocen el mundo tecnológico y el mundo virtual mucho más que nosotros. Y esto los hace vulnerables de encontrar contenidos inadecuados, de meterse en retos justamente por la presión también de los amigos, de muchas cosas que están en el mundo virtual que a veces las personas adultas que los acompañamos no tenemos idea que existen o no entran en nuestro radar. Y también sucede que el adolescente siempre invita al enojo, o muchas veces invita al enojo. Justamente con este tratarse de separar, pues a veces es más fácil cuando él piensa, me voy a separar de mi mamá que puede ser una bruja, porque todas las mamás de los adolescentes son una bruja y todos mis amigos tienen una bruja en casa como yo. Que en este separar se invita al enojo y cuando nos invitan al enojo lo que hacen es que muchas veces nos separamos y sentimos que están listos para muchas cosas y que pueden tener autonomía para muchas otras y los dejamos de acompañar en sus angustias, en sus miedos, en sus ansiedades que de por sí viven y que ahora también se manifiestan muchísimo más. ¿Por qué? Porque estamos en un lugar incierto en donde el adolescente tiene que compartir la casa con un papá o con una mamá que también está en crisis, que también tiene miedo, que tampoco a veces encuentra una esperanza para salir de la situación que está viviendo y que a veces se convierten los adolescentes en los primeros en vivir nuestra propia violencia a la que no nos hacemos cargo por los miedos que no estamos asumiendo o que no lo sabemos acompañar, pero que por momentos vive muchísima soledad y tal vez piensa que este adulto es el último al que se puede acercar si tiene un problema. Y ahí está el reto, puede ser un adulto confiable para este adolescente en un momento que está viviendo crisis propia y con unos papás que en general estamos también en nuestra propia crisis personal por edad, por situación económica, por situación social. Entonces plantea un reto enorme porque hoy los adolescentes mucho de su identidad lo están viviendo también en el mundo virtual y en el mundo virtual hay muchísimas oportunidades y tenemos a grandes empresarios adolescentes que logran hacer una empresa, ser líderes, encontrarse, buscar, escribir un libro. No, pero también tenemos a muchos adolescentes que de pronto se pierden en los riesgos que hay o no son capaces de medirlos. ¿Por qué? Pues bueno, la Organización Mundial de la Salud sostiene que la adolescencia va desde los 10 a los 19, tiene sus etapas de diferencia, pero más o menos el óvulo frontal termina de madurar en las personas hacia los 21. Y el óvulo frontal es el que nos permite medir riesgos, asumir las consecuencias, planificar. Entonces si le agregamos a todo este factor propio metabólico del adolescente en no medir riesgos con un medio a veces que es virtual, que tiene sus propios riesgos, su dopamina, adrenalina, pues genera también los riesgos de no medir consecuencias y los riesgos que hay en el mundo virtual. Entonces el tema es muy amplio de todo lo que tendríamos que ver con los adolescentes, de lo que el estrés genera también en los adolescentes y cómo los podríamos acompañar en sí a un adolescente en la vida cotidiana y ahora que estamos en una situación de crisis espantosa en el sentido que a veces nosotros mismos nos desorganizamos y no sabemos cómo darle salida a lo que estamos viviendo. Tendemos a compartir con el adolescente lo que nos preocupa, tendemos a escucharlo, lo hacemos partícipe de las decisiones que tomamos y tenemos en casa, podemos escuchar cuál es su ansiedad. Esas son las preguntas que tiene hoy justamente la posibilidad del confinamiento, que sí, es un reto, pero también es una oportunidad para poder salir más fortalecidos con nuestros hijos, hijas, niños, niñas y adolescentes de esta pandemia. De poderles enseñar cómo con esperanza podemos enfrentar las crisis, aprendiendo a dialogar con ellos, pero ciertamente plantea un reto para todos, porque requiere de mucha imaginación, de mucha creatividad y de mucha escucha. Hasta aquí más o menos con lo que yo quisiera empezar como para empezar a abrir a la posibilidad del diálogo. Elena, muchas gracias y muchas gracias Rosa María a las dos. Hay un sinfín de preguntas, empezando por las mías, para que me ayuden y para que todos tengamos. Yo tengo hijos, pero ya no son adolescentes. Déjenme plantear primero algo que me parece relevante y si te parece Rosa María, empezamos contigo. Bueno, más allá de las preguntas, déjenme echar a andar una pregunta reflexión. ¿Son muy diferentes nuestras realidades en relación a los adolescentes o tenemos realmente rasgos comunes? Y estoy pensando particularmente, Rosa María, en América Latina. ¿Son similares? Hay muchas diferencias. Uno luego presume que vivir en el norte, más cerca de Estados Unidos, a lo mejor hace que los niños y adolescentes se desarrollen de una manera u otra en un mundo globalizado. ¿Qué pasa? ¿Qué piensas de esto, Rosa María? Por supuesto que hay diferentes realidades. No solamente entre adultos y adolescentes, sino entre adolescentes en diferentes regiones, en diferentes situaciones. Y dentro incluso de un grupo de adolescentes con una situación similar, también hay diferencias. Por lo tanto, el principal reto es que los adultos comprendamos qué significa el desarrollo en el sector de los adolescentes. Porque mucho se ha comprendido de manera más generalizada los cambios que se producen en la primera infancia y cómo impacta eso en el resto de la vida. Sin embargo, no se ha producido ese conocimiento, esa producción de conocimiento como para darle a los adolescentes las respuestas que ellos precisan como sector, con toda la diversidad de situaciones de distintas adolescencias que existen. No sé si eso responde a tu pregunta. Déjame plantearte lo igual, de alguna manera, si no te importa Elena, por otra variable. Digamos, en el caso de México, sin querer particularizar por ningún motivo, Rosa María, pero en el caso de México pasa algo. Es un país muy grande, es un país con muchas realidades paralelas, ¿no? En relación a grandes ciudades, campo. De alguna u otra manera le pasa en un microcosmo a Paraguay. Pero en términos de México es muy grande el país. Tiene fronteras, tiene esta presencia de los migrantes sistemática, tiene muchas variables al mismo tiempo, Elena. Yo creo que no existe la adolescencia, sino que existen adolescencias en diferentes contextos. Tendrán cosas en común como la búsqueda de identidad, la búsqueda de autonomía, la búsqueda de oportunidades, que sí es un factor en común. Y yo pienso en nuestro país y pienso en muchas de las zonas de Latinoamérica, en estos adolescentes que viven con esta esperanza de salir adelante y adolescentes que viven en clave de muerte. Es decir, en una desesperanza y una violencia tan brutal que lo que queda justamente es un camino a la destrucción y en donde encontrar salidas es muy difícil. Y creo que justo el que no estemos brindando contextos sociales para romper esto es una deuda pendiente en nuestro país. ¿Cuántos adolescentes se encuentran en situación de calle, en situación de orfandad o en situaciones muy complejas atrapados por la violencia y siendo carne de cañón para vivirla? Entonces, ciertamente es como muy difícil el hablar de una adolescencia. Son muchísimos contextos distintos. Y la violencia hoy en México sí está permeando mucho la experiencia de ser adolescente. Y ciertamente como adultos sí tenemos cosas en común. Nos tocaron tiempos y contextos en donde también nos buscamos, nos estuvimos encontrando o no. Y nos recuerda mucho la adolescencia de nuestros hijos a nuestra propia adolescencia. Pero también hay un mundo bien, bien distinto en forma de ver la vida, la tecnología, la esperanza, la crisis. Por el momento que estamos viviendo. Entonces, sí tenemos cosas en común que nos hacen poder tener un encuentro. Y sí tenemos cosas que hacen que sea muy rica la posibilidad de acompañar a un adolescente, aprender de su mundo y que pueda aprender del nuestro. Pero sí, la realidad de cada adolescente es completamente distinta. Bueno, a ver, déjenme plantearles. Vienen ahí las preguntas, ¿no? Tengo la... Yo creo que las podemos casi... De las que he visto hasta ahora, ir sorteando una y otra. Porque creo que tiene mucho que ver con lo que las dos han planteado. Rosa María, ¿cuáles son los marcos explicativos para entender la violencia hacia los adolescentes? ¿Cuáles serían las principales causas estructurales que abonan a la generación de las violencias en los adolescentes? ¿Y cuáles son los tipos de violencia hacia los adolescentes? Oye, has de decir que son muchas cosas al mismo tiempo. Fue una sola pregunta, ¿eh? De una sola persona que amablemente se comunicó con nosotros. Adelante, Rosa María. Bueno, quisiera contestar a esa pregunta que es muy amplia, ¿verdad? Diciendo que si los adolescentes reciben y tienen la oportunidad de generar y aprovechar esos activos sociales, esas capacidades que ellos tienen, serían los principales defensores y asegurarían sus propios derechos. Pero no es esa la situación por lo que indicaba antes, por esa discriminación que se le hace al sector adolescente por ser adolescente. O sea que el problema no está principalmente en el sector adolescente, sino en los adultos y en las autoridades responsables de las políticas y los servicios que deben estar cercanos a su realidad. Para asegurar, fortalecer esa capacidad de los adolescentes de superar, de entender, superar, mitigar los efectos de la cruda realidad que les toca vivir a ellos, a sus familias, a sus comunidades, a su país. Por lo tanto, quiero traducir eso a que el mismo Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas hizo un documento específico sobre cómo asegurar los derechos de los niños en el sector adolescente. Viendo después de 25 años de diálogo con los estados que los adolescentes están ausentes, que los estados adolecen de políticas para adolescentes. Y que eso es algo que se tiene que urgentemente reparar, porque como dije, el crimen organizado hace uso de esa ausencia de políticas, de leyes y de servicios que los adolescentes precisan. Y los adolescentes serían los mejores aliados para superar esos problemas. No verlos como niños chiquititos que solo cizan servicios que los atiendan, sino ellos mismos son los principales actores para los cambios que como sociedad debemos hacer. A ver, ahí me quedo, Rosa María, si no te importa, porque hay alguien que directamente te hace la pregunta. Dice, ¿pueden compartir un protocolo de prevención o atención? Y viene ligado a estas prácticas que habrá que preguntarse por ellas, ¿no? ¿Cómo prevenir el sexting, el cutting, etcétera? Si se tiene que prevenir o no, ¿verdad? También vamos a escuchar. A ver, Rosa María. Por supuesto. Dentro de los principios que yo quería tratar, ¿verdad? Está el principio del derecho del niño a ser escuchado, el derecho del niño a ser oído y a participar. Y por supuesto, para ser oído, para participar, ellos presintan también muy fuertemente que se les asegure su derecho a la información, ¿verdad? Entonces, esa comprensión y toma de conciencia de los adultos, de los derechos de adolescentes a ser informados adecuadamente y que puedan ellos establecer también su derecho a opinar y a ser escuchado para las medidas que se precisan, es urgentísimo. Entonces, esa pregunta que hace el señor o la señora es obvio. Los chicos hoy en día están cinco pasos adelante que sus padres en el uso de las nuevas tecnologías. Eso no significa que no hay que advertirlos de los problemas y las dificultades que pueden encontrar en ese uso de tecnología. Por lo tanto, hay que educar a los adolescentes y a los padres. Porque si los padres no entienden, por el miedo, les suprimen el uso de las nuevas tecnologías y eso no es la respuesta que ellos precisan. Entonces, es un desafío enorme, pero al mismo tiempo con un potencial inmenso. Por eso es que el comité dice las leyes, las políticas, los servicios, el programa que afecten la vida de los adolescentes deben ser privilegiados. Y ese derecho a la información, los medios digitales y sociales se convierten para los adolescentes en la principal vía de interacción, más aún en la pandemia, ¿verdad? Por lo tanto, es urgentísimo no exponerlos a los riesgos que sabemos que existen, ¿verdad? El discurso sexista. También cuidar la discriminación. Existen adolescentes sufriendo no solamente la discriminación por ser adolescente, sino por su identidad sexual, que no logran todavía madurar y concretar. Las lesbianas, bisexuales, transgénero en la época adolescente es un doble problema para ellos tener que lidiar porque no encuentran con quién dialogar. La captación de niños para fines sexuales, la trata, la pornografía infantil, la hipersexualización y la utilización del crimen organizado de estos niños nos llama con urgente a dejar de dejar de lado esta política sobre los adolescentes. A ver, de alguna manera, Elena, hace rato hacías referencia, pero hay como, digamos, en un planteamiento de parte del público que nos está viendo, se vuelve más enfático. A ver, ¿cómo lo ves? La violencia que se está viviendo en México y que ha develado la pandemia de COVID-19 tiene a nuestros adolescentes sumidos en la angustia, el estrés, la depresión. Hay muchas preguntas, Elena, que no sabía uno ni cómo responderlas. ¿Qué acciones inmediatas podemos realizar desde el centro de la familia, que hoy más que nunca se convirtió en el centro de la sociedad, desde el centro de la familia para ayudarles o para estar con ellos? ¿Cómo ves las cosas, Elena? Yo quisiera como tocar dos puntos importantes, este del que hablas justo de los sentimientos que están teniendo en la pandemia frente al confinamiento muchos de nuestros adolescentes, porque hay otros que no tienen la fortuna de poder estar en una familia en donde no haya violencia o estar dentro de un lugar seguro. Pero, en general, las familias a lo que nos estamos pudiendo enfrentar. Y dos, retomar un poco justo de los riesgos y los derechos a los que tiene el derecho el adolescente con la nueva tecnología. La primera, contestando tu pregunta, es que ciertamente los adolescentes pasan por diferentes cambios de humor. Eso es algo que es parte y propio del adolescente. Pero justo en los adolescentes, todo lo que es la ansiedad, la depresión, por su propia vulnerabilidad, por cómo está su metabolismo, también por momentos se puede exacerbar mucho. Es decir, es normal que un adolescente te pase por cambios de humor, pero de repente frente al estrés o la ansiedad se le disparan. Y algo que tiende mucho a disparar la ansiedad y la depresión en los adolescentes, aunque parezca algo muy superficial, pero les impacta mucho, tienen que ver los cambios con el horario de sueño, la luz y la oscuridad. Y que justo esta pandemia en muchos de los adolescentes lo que está generando es que les está volteando el horario para empezar. Entonces, son adolescentes que de repente se pueden quedar horas viendo una película, horas teniendo contacto con otros amigos en la red y de repente son adolescentes que te están durmiendo muy poco. Y esto los vuelve mucho más irritables. Les genera también cuestiones de ansiedad aunado a la crisis que se puede vivir en el entorno familiar o a la comunicación que hay de que de repente nos escuchan hablando de esto me angustia mucho, no voy a tener trabajo, qué va a pasar con mi empresa, voy a perder el empleo. Entonces, el que estén en este ambiente y que justamente en los tiempos de sueño vigilia, eso es algo que sucede más frecuentemente. Y un adolescente, algo que podemos hacer así en casa, es primero detectar qué está pasando con él. Y detectar qué está pasando con él tiene que ir en tres sentidos. La primera tiene que ver con observar en qué ha cambiado sus conductas. Es normal que con la pandemia y estando encerrados haya cosas que cambian en la rutina. Pero si de repente veo que mi adolescente solo duerme, solo duerme, solo duerme, pues está pudiendo entrar en un proceso de depresión. Si de repente empiezo a escucharlo en su discurso y veo que en su discurso es desesperanzador o que ya casi no me habla o que está irritable y no es el típico azotón de puerta que da porque se enoja conmigo, sino que ya me empieza a generar un sentimiento de miedo la respuesta tan violenta que da, es que necesito brindarle ayuda. Eso es primero, como identificar en dónde está y poder hacer cosas para que se sienta mejor, como el tener y establecer rutinas, no digo así a rajatabla, claro que no con los adolescentes, todo es diálogo, pero sí rutinas que le permitan a él estar mejor dormido, poder hacer un poco de ejercicio, rutinas en donde siquiera nos vemos una vez al día para poder platicar y ver cómo estás, esa es una. Yo creo que sería como lo más importante saber que sí, les pega mucho más en el confinamiento la cuestión de la ansiedad y que a veces lo que sirve simplemente es escuchar sin juzgar cómo te sientes solo y que pueda hablar de lo que le angustia sin que yo lo juzgue, es algo que les puede funcionar. Y lo que quería también comentar es sobre esta parte de la nueva tecnología. En la nueva, bueno, no es nueva, en la ley de niños, niñas y adolescentes, justamente viene el derecho de los adolescentes al uso de la tecnología. Es un derecho fundamental el que tienen para poder utilizar, pero también viene ahí un derecho y una responsabilidad fundamental de los que los acompañamos, que es el poderlos tal cual, darles la información y protegerlos de los riesgos, y a veces somos los que menos información tenemos al respecto. ¿Cuál es el riesgo que pueden encontrar en la red que todo adolescente debería de tenerlo en su radar? Uno, encontrar contenido inadecuado de violencia o de sexo que va a generarle daño. Ese es uno, el contenido inadecuado. La segunda es que puede incurrir en prácticas de riesgo, es decir, meterse en retos, que hay retos divertidísimos y maravillosos como limpiamos el parque, pero hay retos que sí lo meten en riesgo. Y la tercera, entrar en contacto con desconocidos. Hay un porcentaje, y hay quien habla de hasta un 10%, de justamente el riesgo que hay para caer en redes de tráfico de personas o de pornografía infantil, que empieza en la nueva tecnología, que empieza por este uso que existe ahí de los adolescentes y las adolescentes. Y es algo en lo que van solos. Y una, y está estipulado en la ley, que es parte de nosotros acompañarlo a que puedan llegar a ser autónomos en la nueva tecnología. Y es algo que no estamos haciendo. Cuando mi adolescente se la pasa toda la noche metido en su cuarto, no está solo. Está generalmente abierto un mundo que tiene la posibilidad de encontrar lo mejor ahí o de ponerse en riesgo. Tenemos que hablar de estos temas con ellos, de la pornografía, de los desconocidos. Una de las consultas más grandes que estoy teniendo actualmente es esa, que los depredadores en línea están ahorita con todo para encontrar a estos adolescentes que están ahí solitos y que pueden ser víctimas mucho más fácil para poderlos atrapar. Déjame plantearte algo ahí que en este momento se ha convertido en una variable muy importante, que es un lugar común en México. Pero déjame planteártelo porque, digamos, está un poco derivado del planteamiento que hacían en la pregunta. Este estado de vida que ha ido adquiriendo el país en los últimos años con una violencia enorme que alcanza, en muchas ocasiones, hace un momento lo decía Rosa María, alcanza incluso a las organizaciones criminales a pensar en ellos y ellos ver esto que tú mencionabas como retos, retos singulares respecto a participar. ¿Te acuerdas el caso de este niño, no? Que tenía como 14 o 13 años y que había, confesó que había matado como 15 personas, etcétera. A ver, ahí entiendo que puede haber patologías, pero ¿qué alcanza saber de ese entorno mexicano en donde, sin importar a veces las clases sociales, no hay que no se vea de alguna otra manera afectado? ¿Qué piensas, Selena? Mira, yo creo que lo triste de nuestra sociedad es que tenemos una gran capacidad para generar victimarios para el futuro. Somos una gran fábrica. Tenemos todo el campo de cultivo para lograrlo. Porque el problema es que cuando un niño vive y un adolescente vive violencia extrema, no solo parte de la familia, sino violencia extrema con los videojuegos que se encuentran, más la violencia extrema social de la marginación, más la violencia de muchas cosas, es un caldo de cultivo para que entienda que en esta sociedad, quien no aplaste es aplastado. Y que se relaciona a partir de patrones violentos que lo vuelven un violador, un abusador en el futuro. Y ese es el problema, que cuando yo no tengo pertenencia, no tengo esperanza, no tengo una familia que me pueda contener, se violan continuamente mis derechos humanos, la familia y la pertenencia que encuentro es con quien me la da. Y quien me la da tiene que ver a veces estos focos de violencia. Y en donde son estos adolescentes que viven en clave de muerte. En donde en la desesperanza absoluta y total, el momento que importa es hoy. Y que me acostumbro y vivo con la violencia. Entonces, yo sí creo que la violencia es algo que se ha incrementado en el país y que por supuesto que le afecta a niños y a niñas y adolescentes. Entonces, pensemos en una vida cotidiana, clase media, en una casa. En donde hay factores de estrés enorme y los niños se convierten a veces en los principales receptores de nuestra propia violencia que no hemos ejercido. Tenemos hoy un índice altísimo de niños y adolescentes que viven la violencia como parte de la disciplina que viven en casa. Entonces, justo el reto es el generar espacios de esperanza, espacios de resiliencia, en donde los adolescentes no solo sean como la víctima que está recibiendo algo, no, actores y protagonistas de su propia historia. A veces lo que menos hacemos en casa es escucharlos. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Para dónde vas? Imponer, como somos adultos, nuestra ley. Lo mismo hacemos con las políticas públicas. Yo voy decidiendo, en lugar de hacerte partícipe, actor principal. En un momento de vida en donde los adolescentes son fenomenales. A mí trabajar con adolescentes, por eso me encanta. Recordemos ese momento de vida. Era justo cuando decíamos nosotros vamos a cambiar el mundo. Cuando teníamos toda la fuerza y todo el impulso para hacerlo. Cuando éramos súper creativos para poder lograrlo. Y como sociedad nos estamos perdiendo. de esa potencialidad de los adolescentes por no escucharlos y por no ponerlos en el centro de las políticas públicas. La infancia y la adolescencia en nuestro país es un apéndice. Nada más veamos. Tenemos a 500, 500 mil niños en situación de orfandad. Niños y niñas adolescentes en situación de orfandad. Sin nadie que los pueda cuidar. Viviendo en situaciones de violencia. No esperemos un futuro prometedor si seguimos solapando eso. Rosa María, déjame plantearte. Hace un momento mencionabas en esta parte inicial este fundamental proceso de creación, construcción en la vida de todos nosotros como humanidad generacional, más allá de todo ello, el tema de los derechos humanos. Algunos gobiernos nomás no quieren enterrarle ese tema y tú lo sabes, ¿no? Mencionabas el caso de Estados Unidos. Pero hay alguien que te pregunta algo que, fíjate, ahora sí que se adelantó, si me permites, Rosa María, porque yo tenía ganas de preguntártelo. ¿Qué deben hacer o qué le toca hacer a los estados? Si quieres, vamos a hacerlo todavía más particular a los gobiernos para proteger y prevenir esta violencia contra los adolescentes. De alguna u otra manera se ha estado tocando por parte de las dos, pero a ver, concretito, Rosa María, ¿qué alcanzas a ver en tu experiencia latinoamericana, sobre todo? Me encanta la pregunta porque me da pie, justamente quería intervenir cuando escuchaba el lamento por la situación trágica que vive México y que es similar a la de otros países, yo decía que hacerse cargo de los retos, si realmente queremos enfrentar esos graves problemas que mencionaban, pues hagamos, seamos responsables y veamos de qué manera los encaramos, pero paso a paso porque no hay soluciones mágicas. Estábamos, y por supuesto que en 20 minutos o media hora de programa no vamos a poder resolver todo, pero sí podemos indicar. Esa pregunta que usted hace y que hace el oyente es justamente para qué el Comité de Derechos del Niño se creó para ayudar a los estados a enfrentar esas preguntas y esos problemas y para eso existe toda una línea pero muy clara de cómo y qué debe hacer el Estado. Yo decía al comienzo, 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 hablaba de sistema, decía que no es una sola autoridad que va a resolver un problema que es tan complejo, por lo tanto se tiene que trabajar como sistema de protección integral de los derechos de los niños y adolescentes. México tiene un sistema pero no tiene fuerza suficiente como para tocar de la manera en que los los problemas exigen. Entonces hay que seguir avanzando está bien orientado México con ese sistema tiene una autoridad como Ricardo Bucio que tiene claro el panorama lo que falta es tener convicción de que por ahí sí se va a resolver esos problemas si se es consecuente y si se pone a los adolescentes en ese centro de prioridad para las políticas y los presupuestos y las estadísticas y para que los gobiernos locales cerca de las familias y de los adolescentes pueda ser el espacio donde ellos aprendan lo que deben aprender el espacio para crear esa protección que necesitan los niños y adolescentes para poder avanzar hacia un mundo diferente y no hay no se trata de una lotería estamos teniendo un poquito de problemas Rosa María si me alcanza a escuchar cosa de menos de cinco segundos que lamentablemente perdimos la comunicación hablabas de lo que deben de ser los gobiernos y que no debería de ser esto una lotería no sé si podamos a ver recuperar en cualquier momento a Rosa María Ortiz desde Paraguay bueno de cualquier manera Elena adelantemos una cosa que aquí estaba en la mesa mientras encontramos otra vez allá hasta Paraguay a Rosa María Ortiz una constante una constante que yo creo que puedes imaginar de las preguntas que se hacen te diría que hasta es sorprendente bueno no tan sorprendente ahorita que te lo diga vas a saber por qué pero es una muy buena cantidad de preguntas que tienen que ver con una preocupación me parece genuina de los padres e incluso quizás de los adolescentes de cómo hacerle con el uso excesivo de tecnología en medio de la pandemia cómo regular y prevenir eso que entiendo que está difícil oye y te lanzo otra que sí te la lanzo directamente que es que hay una pregunta una persona que pregunta la verdad que he estado siguiendo un poco el tema de la educación a distancia sobre todo de la SEP estos proyectos que han hecho ahí en el canal 11 y en la televisión pública que ya tiene poco de público a veces que tiene que ver con por qué los alumnos de telesecundaria se desesperan tanto ante las situaciones de confinamiento a ver esas dos empecemos con una preocupación que está corre por todos lados te lo aviso bueno también en mi caso y seguramente el tuyo el tema de las tecnologías y este tema que preguntan de las telesecundarias adelante bueno con el tema de la tecnología ciertamente es un gran reto porque aparte los adolescentes lo utilizan como un refugio para poder escapar un poquito de la realidad de estar todos pegados y son aparte sumamente interesantes yo soy gamer me encanta jugar videojuegos y he de decir que lo disfruto mucho y yo misma a veces me cacho diciendo ni uno más por favor ni una batalla más esa tiene que ver con una cuestión yo creo que lo importante son dos cosas la primera es que esto es en un diálogo abierto con nuestros hijos no nos pongamos si de por sí ya tenemos muchas batallas que luchar con una batalla más de quítate de la televisión quítate del videojuego quítate de no algo que sirve mucho con el adolescente cuando vamos a hablar de la limitación de la nueva tecnología es hacerlo desde el humor y desde estar cerca es decir si mi hijo adolescente está jugando videojuegos y no más no termina de jugar videojuegos y veo que ya empieza a ser muy tarde en lugar de llegar y pegarle tres gritos y suelta el videojuego sentarme junto a él empiezo por abrazarlo que eso la dopamina nos relaja a los dos y después empiezo a hacerle preguntas oye pues de qué va este juego oye pues es que ya es muy tarde es que ya ya deberíamos de estar durmiendo ah pues me quedo contigo empiecenle a hacer preguntas sobre el videojuego a ver si nos incomoda y acaba diciendo por favor apaguemos papá ya mañana juego ¿no? esa tiene que ver con una pero con la otra es una invitación mucho más importante cuando yo le logro explicar a mi hijo adolescente los efectos que tiene la nueva tecnología en su cerebro y cómo su cerebro por cómo está conformado por ser adolescente le va a pedir experiencias de mayor riesgo le va a pedir experiencias de más adrenalina y que necesitamos juntos cuidar su cerebro porque es el que lo va a acompañar a lo largo de la vida le permito también que sea copartícipe de esto es decir no me tengo que convertir en la mamá o el papá que está continuamente peleando y arrebatándole el control sino que puedo ir a estrategias más concretas por ejemplo hijo estoy viendo que no estás teniendo el control de las horas que estás jugando necesitamos que recuperes el control ya hablamos de esto que te genera en tu lóbulo frontal de cómo te genera en tu cerebro esta cuestión de la ansiedad que te produce ¿ok? marca tú tú pon tu reloj si tú en tu reloj le pones que a tal hora vas a acabar y yo nada más tengo que decir ¡eh ya! salte de ahí te logras salir mañana tienes chance de volver a entrar si no necesitamos ir un pasito atrás para ir regulando entonces pierdes diez minutitos en ese sentido es y otra que es importantísimo es también estar pendiente no permitir que lleven la nueva tecnología a su habitación y menos en la noche porque es justo ahí en donde se van a meter más en pornografía en enviar sexting en donde van a buscar contenidos inadecuados sí que mi adolescente esté ahí pero que yo pueda estar viendo en qué está no significa que a sus espaldas yo me pueda meter a ver su conversación porque tiene derecho a privacidad significa que puedo tener un acuerdo con él de decir como estás aprendiendo en nuestra autonomía yo te puedo tomar por sorpresa y en tu presencia ver qué tal estás cuidándote en las redes sociales y de repente le cago por sorpresa a mi hijo vamos a ver a ver cuántos amigos tienes a lo estás manejando bien vas bien no lo estás manejando bien necesitas más compañía pero es involucrarlo en la toma de decisiones y es establecer espacios así como mi papá me decía a partir de las 10 de la noche en esta casa no se habla por teléfono punto pues a partir de cierta hora se acaba el módem no está la tecnología no está está afuera y es hora de dormir esta parte de que no tenga acceso libre y limitado es algo que lo ayuda a contenerse oye el tema de la telesecundaria entiendo porque lo he seguido ya ves que han hecho muchos proyectos y el asunto es pues si nos atenemos a lo que dijo el secretario de educación y al afamado y poderoso vocero Hugo López-Gatell dijo que el primero de junio lo veo difícil hoy el gobierno de la ciudad ha dicho que vamos más lejos del primero de junio este a ver que alcanzas a apreciar Elena yo aquí aprecio dos cosas la primera es que bueno todos los maestros y el sistema escolar está haciendo un gran esfuerzo por llevar una educación a distancia cuando no estábamos preparados para hacerlo y eso la verdad es que mis respetos porque hay profesores que han tenido que entrarle a saber que con la tecnología hay otros que han hecho esfuerzos enormes ahora si llevar el control de un grupo en persona es difícil a través de una pantalla es agotador los periodos de atención son muchísimo más breves y a veces los gobiernos están confundiendo el tener que suplir la educación a distancia a que en realidad sea educación a distancia porque no tiene el diseño para hacer educación a distancia una educación a distancia en una computadora en internet tiene formas de establecer el conocimiento en un proceso educativo de distinta manera y lo que estamos haciendo es dar clases en frente de una pantalla y eso no hace que pueda ser atractivo para los niños ni los adolescentes que aparte están acostumbrados a ver en la pantalla historias están acostumbrados a ver cosas que se manejan en otros tiempos distintos entonces esto hace mucho más agotador que puedan poner atención de verdad no sabes cómo hay mamás que de repente están tratando de ver que el hijo vea la televisión para que pueda ver el programa más que luego el otro se meta pero entonces que coincida en la televisión explicarle lo que está viendo porque el niño no lo entiende y aparte es hiperactivo y cómo le hace está poniendo una presión enorme justamente niños y niñas en esta situación está haciendo algo que suple sí y con un gran esfuerzo sí pero en realidad no está diseñada para hacer una real educación a distancia está muy difícil lo que le estamos pidiendo a los adolescentes y a los niños todo indica que Rosa María Ortiz ya está con nosotros Rosa María ahora ya andas o no ya podemos otra vez conversar contigo cuéntanos bueno yo quiero agradecer muchísimo Elena toda esta reflexión concreta y práctica pero justamente seguir mi parte sí claro en el sentido de que qué lindo qué lindo poder escuchar a Elena qué lindo poder escucharte a vos Javier como comunicador generando este tipo de programas y qué lindo sería que todas las familias de México y de la región de América Latina pudieran tener oportunidad de escuchar y debatir estas cosas cuando yo hablo de derechos humanos y de sistemas hablo de eso sí claro no basta con decir esto es un programa libre gratuito para todos porque no todos entran en tu todos quienes entran y quienes no entran y el enfoque de derechos te dice asegura que todos entran que todos puedan reflexionar ese es el aporte del enfoque de derechos yo con eso si yo puedo transmitir eso me daría por satisfecha porque si el comité de derechos del niño justamente tiene toda la como cuando uno va a elaborar un plato ¿verdad? tiene cómo se hace tal cocina cómo se hace tal plato bueno el comité de derechos del niño da las recetas para que la sociedad se organice y para que el estado se organice para asegurar todos los derechos para todos los niños y en este caso para los adolescentes o sea que no es que estamos debatiendo sobre cómo será será así o será así ya está la receta lo que falta es conocer esa receta todos porque a veces después de cinco años una autoridad empieza a escuchar tanto que bueno pero se va esa viene la nueva volvemos a retroceder entonces si la sociedad no está formada capacitada y exigida y en este caso los mismos adolescentes a mí me duele mucho no tener aquí en este debate a un adolescente o a dos adolescentes para escuchar sus voces porque no se puede desde un enfoque de derechos hablar de adolescentes y no escucharlos ellos son los que mejor nos pueden decir dónde les aprieta el zapato dónde cómo ellos pueden colaborar qué necesitan y qué no necesitan para poder darles las respuestas que ellos precisan y eso todavía nos toca aprender y no no se trata de adivinar está todo dicho cómo hacerlo uno presume pues por lo que uno vive en nuestro país en México que hay una serie de variantes que quizás nos hacen diferentes a veces diría yo para mal este de otros países de América Latina a ver si tú nos pintaras así a grandes rasgos si efectivamente hay problemáticas comunes o cómo se agudizan más los problemas qué está pasando en el propio Paraguay oye y qué está pasando ahí cerquita en ese país que es Brasil que además está con una convulsión política en donde el propio presidente no toma muy en serio este asunto cambia secretarios de salud todo lo que pues tú mejor que nadie sabes que bueno comenzando por el tema de Brasil verdad un ejemplo claro de un presidente que para nada tiene un enfoque de derechos tiene a una pastora como ministra de niñez y a un pastor creo ahora como jefe de policía no sé está desubicado en un enfoque de derechos y es el mejor ejemplo de lo que hablábamos ¿verdad? ¿cuánto Brasil ha aportado en ser el primer sistema de protección integral incluso simultáneamente con la aprobación de la convención Brasil era el país líder en la región todos los países copiamos de Brasil el enfoque de derechos y el sistema de protección y ahí está Brasil hoy 25 30 años después entonces es un ejemplo justamente de la importancia de valorar el tema de enfoque de derechos y los medios de comunicación tienen muchísimo que aportar porque las autoridades se dejan influenciar y incidir por lo que hacen los medios ¿verdad? entonces abdemos el micrófono a los adolescentes las adolescentes que ellos con sus palabras explican mejor que nosotros los viejos cómo ellos sienten cómo viven qué necesitan lo que ellos pueden aportar y eso simplifica simplifica las respuestas para lograr realmente el consenso de cambiar esta realidad como decía Elena cuando éramos nosotros adolescentes estábamos convencidos que íbamos a cambiar el mundo pues ¿por qué no podemos seguir con ese convencimiento con la suma de todos los aportes que hoy los adolescentes pueden darnos y avanzar esta pandemia nos exige cambiar el mundo cambiar la forma que estamos viviendo en este mundo y necesitamos a los niños y a los adolescentes para ese cambio bueno oigan primero si no tienen inconveniente yo quiero aprovechar para agradecer porque ha habido participaciones de muchas ciudades incluso fuera del país queremos agradecer a quienes han participado desde Campeche Chiapas Durango Sinaloa Tabasco Jalisco Quintana Roo Nayarit Estado de México Michoacán Puebla e incluso de ahí cerca de donde tú estás Rosa María relativamente cerca que es Chile déjenme plantearles en esta parte final algunos asuntos que tienen que ver con muchas de las personas que nos están viendo y escuchando como recetas uno de querer decir a ver oigan ¿cómo le hago yo? padre de familia madre de familia vivo en una casa pequeña tengo aquí a mi hijo todo el tiempo dándome lata tiene 14 años está en la edad decían las abuelitas cuando yo era más chico de la punzada no decían este eso uno y lo otro y si te parece empezamos contigo Elena plantearte algo que también me parece este importante ¿qué mirada tienes? entiendo que este el gobierno mexicano yo sí reconozco particularmente que en Sipinas se ha hecho un gran trabajo pero ¿qué anda pasando? un poco lo menciona Rosa María pero ¿qué anda pasando? a ver en las comunidades pequeñas ¿qué anda pasando? en donde de repente no dejan entrar a la gente porque tienen temor a que tenga coronavirus y ahí están los niños como parte de la manifestación de no dejar entrar a alguien adolescentes etcétera a ver estas dos reflexiones te diría gobierno en general sus políticas porque va a pasar la crisis va a pasar y cuando pase ¿cómo nos va a agarrar? y segundo esta otra parte que tiene que ver con comunidades pequeñas Elena el problema que está habiendo justo con los adolescentes es que esta crisis nos agarra dentro de una crisis más grande que ya traíamos y que no hay como muchas políticas públicas no hay incluso a mí me da mucha ternura en una comunidad en la que estaba dando justo el taller de derechos sexuales y reproductivos a adolescentes y de repente una chamaquilla hermosa me dice ¿y eso es donde están escritos? ¿a quién se le perdió ese libro que tú me dices que existe? ¿cómo es que yo me estoy enterando ahorita de que tengo derechos reproductivos? entonces venimos de una crisis más grande en donde en realidad no se han respetado ni dado a conocer o hablado siquiera con muchos de los adolescentes de que tienen esos derechos cuando a mí de repente en algún taller un adolescente me habla de justificar la violencia que vive en casa como forma de disciplina y no se da cuenta que es una violación a sus derechos humanos híjole es tristísimo entonces venimos de una crisis mucho más grande no solo como sociedad no estamos acostumbrados a hablar de derechos y ejercerlos y luchar porque se forzan sino que también tenemos un gobierno en donde la infancia y la adolescencia pues no está dentro de las prioridades más allá de poder a veces darles empleo ¿no? a los que no están pudiendo trabajar pero que realmente digo a los que no están pudiendo estudiar pero realmente híjole pues las cifras en cómo están siendo tratadas las adolescentes en las clínicas de salud las que deciden en cuanto al embarazo qué hacer o no hacer y están solas los chavos que no tienen información sobre qué onda con sus medicamentos para VIH más los que no están pudiendo estudiar o sea la verdad es que estamos en una violación de derechos continua en cuanto a los adolescentes y con pocas medidas y políticas públicas para poder hacer algo al respecto y en comunidades pues chicas pues también se da como en las comunidades grandes pues que este ejercicio pues no se hace y se atoniza es decir por ejemplo hay una comunidad en la que nos están invitando a trabajar que es una comunidad bien difícil en donde por usos y costumbres pues que inicia sexualmente a las niñas son los papás y estoy hablando de México en donde se supone que este tipo de cosas están erradicadas no lo es la realidad es que la adolescencia está viviendo hoy situaciones bien complejas en nuestro país en donde ciertamente como dice Rosa María puede estar el mapa puesto pero nos falta la voluntad de hacerlo cumplir y de llegar hasta donde tenemos que llegar y a veces incluso hay colusión de muchas autoridades que pueden estar ahí pues para que no tengamos un censo de cuántos niños en situación de orfandada hay de cuántos en casas hogares existen de cómo es la realidad de muchos lugares porque pues son un foco precioso para tener tráfico de personas y para la pornografía infantil entonces también hay situaciones económicas que están ahí de pronto coludidas con que no se cumplan los derechos con que no se no se avalen instituciones y programas que puedan generar otros contextos y en donde se viola mi derecho pues muchos de los adolescentes ni siquiera saben que tienen derecho a no a poder decidir muchas cosas sobre su vida ¿no? y entre menos información tengamos y en comunidades en donde esta información no llega pues más exacerba esta situación Rosa María déjame también plantearte un asunto que entiendo que nos va nos podría llevar mucho tiempo pero no no quiero dejar de plantearlo y sobre todo te reitero sé que requiere tiempo de respuesta ¿están cambiando nuestras familias? ¿están cambiando las familias? ¿la estructura de las familias? déjame hablar en primera persona para impresionarte este yo tengo siete hermanos tenía siete hermanos pero tenía una abuela que tenía sesenta y cinco nietos ¿no? setenta nietos las familias ya sabes numerosas muy hasta películas mexicanas sabían maravillosas por ello ¿está cambiando esta estructura? ¿está cambiando el rol de los padres y las madres y entonces por lo tanto de los adolescentes ¿qué anda pasando Rosa María? ¿qué ves? creo que es una pregunta que Elena podría contestar mejor me pasaría después pero desde mi enfoque de derechos ¿verdad? digo justamente ese tipo de preguntas son las preguntas que se ameritan hacer en todas las comunidades pueblos ciudades para ver cómo estamos como familias ¿qué significa familia? ¿cuántos tipos de familia existen? ¿esto es ahora? ¿existió siempre? todas esas preguntas de análisis de la realidad para poder justamente como dice Pablo Freire ¿verdad? conocer para transformar sí claro de eso se trata ¿verdad? todo este debate de hoy tan rico todos los aportes de Elena tan interesantes es un derecho que tiene toda la población toda la población de México tiene derecho a reflexionar como esta tarde estamos reflexionando y para conocer qué es lo que nos falta cambiar qué estamos haciendo bien y qué nos falta cambiar y tratándose de adolescentes escuchar a los adolescentes yo sé que ya estaremos cerca del final así que no quiero dejar de lado eso dejemos de hablar de adolescentes sin escuchar a los adolescentes así como dicen las personas con discapacidad nada sobre discapacidad sin nosotros entonces son ellos los que nos van a ayudar a hacer estos análisis y a reclamar a las autoridades para que con el conocimiento de los datos ¿verdad? cuántas familias cuántos niños cuántos institucionalizados cuántos en conflicto con la ley cuántos esas informaciones esos datos van a ayudar a la exigibilidad ante las autoridades si no se tienen esos datos y eso es lo que en un sistema de protección integral la cabeza de ese sistema que es del Consejo Nacional debe recoger los datos y debe devolver programas y políticas pero sobre todo la información sobre esos datos porque esa información es poder para poder cambiar entonces trabajemos como sistema seriamente escuchemos con el enfoque derecho a los adolescentes y van a ser los principales aliados para ese cambio que todos reclamamos recuperemos el valor del enfoque de derecho humano que viene de otra gran tragedia y que esta tragedia inmensa que hoy estamos viviendo nos permite repensar y hagamos mejor nuestras tareas o si no después no lamentemos que Rosa María te pasa parte de la pregunta nos dio pistas como sea Rosa María pero alcanzas a apreciar que si hay un cambio estructural en la forma de desarrollo no lo veo perdón que me adelante pero no lo veo que cambie como en el centro de la sociedad sea como sea la familia pero que alcanzas a ver de las familias hay un estudio bien interesante de la Universidad Nacional Autónoma de México justamente que se llama ¿qué familia? la familia en México en el siglo XXI ¿qué habla de eso? justo de cómo está cambiando la familia en muchos sentidos en esta idea en donde la mayoría de las familias hoy no podemos estar hablando de lo que tradicionalmente se comprendía como la familia mamá papá hijito y hasta la mascota junto sino que nos habla de familias en donde van bajando el número de hijos ciertamente en parte de la población en otra parte no pero aún así a nivel nacional ha bajado el número de hijos en donde muchas de las jefas de familias son mujeres ¿no? en donde hay incluso un incremento de embarazo adolescente que hace que adolescentes estén cuidando a hijos con el ciclo de pobreza que esto significa de no estar preparadas muchas de ellas dejar estudios tener que educar a un hijo que entonces tiene menos oportunidades esa también es una deuda pendiente en el país e incluso se ha abierto a la posibilidad de considerar familia a la persona que vive ella con ella misma o a la pareja justamente de dos hombres o de dos mujeres y que tiene hoy la posibilidad y el derecho legal de poder adoptar ¿no? y de poder tener hijos biológicos también con una cuestión asistida es decir si ha cambiado la cuestión de la familia en cómo nos vemos cómo nos percibimos aunque sigue habiendo muchos mitos y tabús de no aceptar esta gran diversidad como algo que enriquece y más tratar de regresar a que no quepa en la sociedad del otro ¿no? que es esta parte de la que hablaba Rosa María en donde una sociedad en realidad democrática es incluyente y la diversidad no solo es algo que tolero es algo que me enriquece que busco en la pluralidad pero ciertamente sí creo que la forma de ser papá y mamá también ha cambiado desde que podemos salir y ejercer el derecho a salir a trabajar muchas mujeres ha cambiado el rol que jugamos y ha cambiado el rol que esperamos de la propia familia a veces se ha convertido en que llevamos doble, triple cuatro jornadas las mujeres pero también en qué esperamos del otro en la relación de la familia ciertamente sí percibo que estos modelos autoritarios que es bueno que ya no estén como tal en donde yo digo es la ley y tú obedeces para bien ha cambiado pero son un reto que justo para hablar de la adolescencia yo agregaría lo que dice Rosa María sí hay que escuchar a los adolescentes pero a veces tenemos que empezar por escucharnos a nosotros como adultos y ver y plantearme quién soy hacerme cargo de mi pasado de mis sentimientos y tratar de entender cómo voy a comunicarme ahora con el otro para darle cabida que el otro sea protagonista de su historia y pueda invitarme a que juntos transformemos el mundo y el problema es que a veces no hacemos eso como familia y a veces no hacemos eso como sociedad no le damos voz a quien no a quien se le hemos quitado por mucho tiempo y que tiene la clave justo para ver qué tendría que estar en el centro del cambio pero sí bendito las familias hemos cambiado y cada vez somos más diversas y cada vez vamos ganando más espacios en esta maravillosa diversidad que existe sí este Rosa María a ver si se puede en corto serán muy diferentes los adolescentes femeninos y masculinos habremos aprendido los adolescentes pero los nuevos adolescentes aprenderán algo nuevo estarán viendo algo nuevo de la relación hombre-mujer por supuesto por supuesto que en primer lugar no es lo mismo ser adolescente hombre que ser adolescente mujer en el sentido son los mismos derechos obviamente pero los viven de manera diferente y tenemos que asegurar que los puedan vivir de manera diferente sea hombre sea mujer o sea LGTBI tienen el derecho de ser sí mismo y de que las necesidades propias de su manera de ser se puedan responder con lo que ellos ameritan y tienen derecho y entonces obviamente que tenemos que verlos en su diferencia en su diversidad y eso es tan interesante cuando se trabaja eso con los adolescentes porque están en el momento justamente de la conformación de su personalidad y requieren ver ese permiso de ser como uno es y de conocerse como uno es y poder expresar lo que necesita y poder conocer lo que necesita el otro entonces por supuesto yo diría que sí a tu pregunta bueno oigan les quiero a todos los que nos hacen el favor de seguirnos recordar que el 8 de mayo va a haber un conversatorio en esta ocasión va a estar protagonizado por adolescentes lo que planteaba Rosa María en diálogo con las autoridades y que también se les invita a un conversatorio en línea que es espiritualidad y paz interior en las familias tiene que ver con lo que nos decía Elena durante la jornada nacional de sana distancia esto es el martes 5 de mayo a las 13 horas así que hay dos citas importantes una el 8 de mayo y otra bueno para ir por partes primero el martes 5 de mayo y luego el 8 de mayo con adolescentes y la del 8 de mayo sobre las familias bueno Rosa María muchos saludos a tu tierra que se ve que está soleada ¿verdad? sí se ve muy bonita y todo lo mejor para México viva México y viva Paraguay gracias que aprendamos todo lo que necesitamos aprender con esta pandemia y todo lo mejor para ustedes gracias Elena ha sido un gusto estar contigo en verdad y espero que estés muy bien y que estés llevando bien el quédate en casa un gusto también estar contigo y pues con toda la audiencia platicando el día de hoy bueno gracias muchas gracias yo le quiero agradecer en verdad a Ricardo Bucio Ricardo donde ande sé que hoy estamos ocupados aún te mandamos un gran saludo al Sistema Nacional de Protección de Niñas y Niños y Adolescentes el CIPINA y muchas gracias a usted que nos hizo el favor de acompañarnos en esto que pretende construir edificar intercambiar movernos de nuestros ámbitos y no dejar de pensar y sobre todo con un tema en verdad tan tan rudo bravo atractivo alegre maravilloso como es el de las y los adolescentes bueno pásenla bien muchos saludos muy buenas tardes adiós Gracias.